Este año ha estado muy marcado por la pandemia y hemos tenido que entrenar en unas condiciones distintas a lo que nosotros tenemos planificado. Y durante el año hemos tenido que ir cambiando todo poco a poco. A medida que las restricciones nos dejaban entrenar más, podíamos hacer más baloncesto y fueron pocas veces en el año. Pero sí es cierto que dentro de ese gran problema que teníamos todos, hemos salvado el año con nota. El mayor problema que hemos tenido ha sido no poder trabajar con los más pequeños, con las escuelitas, que es donde estamos nutriendo a todos nuestros equipos de cantera. Y bueno, yo creo que a partir de ya estamos trabajando para poder iniciar en septiembre. Y creemos que ese inicio, con toda la repercusión que ha tenido nuestra participación este año, yo creo que va a ser otra vez un boom de nuestras escuelas. Que los niños sigan haciendo baloncesto y esperemos que las restricciones nos permitan tener un año más tranquilo que el que hemos pasado. Y seguir creciendo, que es lo que pretende el club, no solo a nivel deportivo, sino a nivel social. Y seguir creciendo nuestras escuelas en toda la isla.